Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido Fue la felicidad más buena que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York una noche buena que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos Y en la reunión dólares españoles entre palmas y noriones por España se brindó Como estaba prohibido por la liceta, allí nadie bebía vino de España Yo pa' que aprecio violona de celda, para que se nos diera vino España Vino español, vino español, vino español El vino de nuestra tierra, bebimos en tierra extraña Que bien que sabe ese vino cuando se ve lejos de España Por el día brindamos todos y fue en noche y en emoción La noche buena más buena que soñar pudo Un español Más de bronco se escuchió un gramófono sonar Callar todos digerió y un paso doble se odió que nos hizo recordar Oliendo esa música Allí en tierra extraña Ya nadie reía, ya todos lloraban Oliendo esa música Allí en tierra extraña Era el paso doble español Subido de España Subido de España Subido de España Subido de España